Música Curiosidad, han despertado las sillas que fueron instaladas en el parque Murilletoro en pleno centro de Ibagué y no por su costo, sino por su gran parecido a un potro del amor o sillón para Kamasutra Ya son muchas personas que apenas las ven y se les pregunta a qué se les parecen sueltan primero una pequeña sonrisa y luego con sarcasmo responden que a una silla de Kamasutra Por supuesto, hay otras personas que dicen que no se les parece a nada extraño y que no conocen el famoso accesorio Hacen recocha por la silla, por la forma, porque como acá en Ibagué nunca había visto esa forma de silla antes Porque eso se presta para muchas cosas, para meter vicio y el amor, por cierto, para hacer el amor de papaya de noche Porque es cómodo, hasta uno se puede recostar, no sé, de allá, no sé, hasta allá Pues la verdad es que no las conozco Música Lo importante es que los ciudadanos aprovechen las sillas, no solo estas, sino las otras que fueron acondicionadas en el parque a modo de salita donde es común ver a familias enteras dialogando como si estuvieran en su propio hogar El llamado también es para que los ibaguereños nos apropiemos de ellas y no las destruyamos Pues según informe de Ibagué Limpia, a menos de un mes de haber sido instaladas ya son varias las que han sido despicadas y otras partidas Esto por culpa de algunos patinadores que deciden saltar sobre ellas sin pensar en que están acabando con un mobiliario para el bien común Limpia, a menos de un mes de haber sido instaladas en el parque a los ibagué Limpia, a menos de un mes de haber sido instaladas en el parque a los ibagué Limpia, a menos de un mes de haber sido instaladas en el parque a los ibagué Limpia, a menos de un mes de haber sido instaladas en el parque a los ibagué